Buenos días queridos estudiosos, en su curso preparación de alimentos 3 vamos a ver la elaboración del culis, en este caso un culis de mora. El culis es una preparación básica de la cocina fría, se utiliza para realizar salsas y postres, básicamente es una pulpa de fruta cocinada con azúcar, no es más. Para el culis necesitamos moras frescas y azúcar, no necesitamos más. Entonces ponemos al fuego las moras con algo de azúcar y dejamos que básicamente se cocinen lentamente. Dejamos que se cocinen lentamente, posterior a esto las licuamos y lo reservamos para elaborar salsas, mousse o cualquier otro tipo de preparación que requiera de un culis de mora. Ya tenemos nuestras moras cocinadas con el azúcar, las vamos a apagar y lo licuaremos. Como toda cocción en caliente, le quitamos la parte interna de la tapa y cubrimos con un paño, en este caso vamos a cubrir con papel de cocina. Una vez licuado, lo que hacemos es reservarlo, tal cual, sin colar y sin nada. Y lo reservamos en refrigeración. En refrigeración nos puede durar un par de días, de tres a cuatro días más o menos, queda así más o menos. Y en congelación nos puede durar hasta dos meses. No debe superar estos periodos, ya que algunas frutas son muy ácidas y tienden a amargarse, a dañarse rápido, aunque estén congeladas. Así nos queda nuestro culis después de haberle hecho todo el proceso.